Un campesino, cansado de la rutina del campo y de tanto trabajo, un día decide vender su chacra. Entonces no sabía cómo redactar el aviso, viste, clasificado. Como tenía un vecino que era poeta, le pide el favor, dice yo sé que esto no tiene que ver con su trabajo, pero le pido que me redacte, son tres líneas, redácteme el aviso de venta de la chacra, estoy harto de trabajarla, estoy harto de estar acá y quisiera venderla. Y el poeta dice, por supuesto, y le escribe, viste, vendo un pedacito de cielo, adornado con maravillosas flores, salpicado con verdes árboles, excelentes campos, además de un cristalino río que riega las praderas con el agua más pura que jamás se haya visto. Y el poeta pues se fue, cuando vuelve, decide visitar a los nuevos vecinos pensando que el tipo que le pidió el aviso se había mudado. Tal fue la sorpresa que el campesino estaba todavía trabajando en la chacra. Le dice, vecino, no, no se iba a ir de la chacra. Y el tipo dice, no, ni loco, después de leer el aviso que usted me hizo, me di cuenta que vivía en el lugar más maravilloso de la tierra, que no existe otro mejor. Entonces, señores, no esperemos a que venga un poeta para hacernos un aviso que nos diga lo maravillosa que es nuestra vida, nuestra casa, la familia, que no es la familia, pero es una, la que tengamos. Vamos a dar gracias a Dios, porque tenemos vida, porque tenemos salud, esperanza, porque tenemos, podemos respirar y que podemos seguir, por sobre todas las cosas, seguir pasándola bien todos los días. No nos olvidemos, nacimos para ser felices, no para ser perfectos. No nos olvidemos, nacimos para ser perfectos.